Música Yo siempre he dicho que hablar en televisión es lo más completo y yo diría que los primeros 30 a 45 segundos es el pánico porque uno no sabe qué decir, ¿cierto? A veces a uno se le traba la lengua, se le olviden las palabras o simplemente no sabe qué decir. Pero bienvenido nuevamente, muy buenos días. Como dijo Claudia, mi nombre es Martín Galvis. Yo trabajo en todos los temas de entorno para Norte de San Calder de Ecopetrol. Queremos darles las gracias a todos ustedes los periodistas por aceptar esta invitación de Ecopetrol y de la Corporación de Periodistas y Comunicadoras Sociales de Santander. Don Mario, muchas gracias por estar por acá. Morales. Quisiera ser la oportunidad para agradecerles a este grupo de interés tan importante que nosotros tenemos con ustedes, los periodistas. El cuarto poder en Colombia, la mamón. El cuarto poder, nada más ni nada menos. Todo lo que ustedes digan, todo lo que ustedes hablen, todo lo que ustedes escriban están en una nube, están en un medio de comunicación, están en las redes. Y como ustedes lo digan, también va a ser muy importante. Y parte de estos programas que nosotros estamos realizando a nivel nacional, y se dan la oportunidad para decir que este es el tercer evento que estamos realizando con todos ustedes. Uno fue por allá en el mes de mayo, que trabajamos temas de prosmedia. Otro fue por allá en el mes de junio, con el famoso Andrés Arceo, en expresión oreal y escualidad. Y hoy estamos trabajando temas de producción y televisión. Son alrededor de 150 asistentes que hemos tenido por parte de todos ustedes. Queremos seguir capacitándolos a ustedes para que sean profesionales, que le lleven con objetividad, con veracidad, y con un mayor información a todas las comunidades y a todo el público que ustedes manejan. En Ecopetrol venimos desarrollando a través de nuestro modelo de responsabilidad social unas inversiones muy importantes en el norte de Santander. Ustedes, periodistas, comunicadores sociales, profesionales del medio de comunicación, son muy importantes para poder exaltar esa labor que viene haciendo Ecopetrol en todas nuestras áreas operativas. Y para hablar de Norte de Santander, les quiero decir que solamente voy a nombrarle tres proyectos que estamos ahorita manejando a través de convenios con la subo de Nación y con las alcaldías. Un proyecto que es muy importante para todo el norte de Santander, tiene que ver con el centro de radioperabilidad, un proyecto que se está construyendo en el Hospital de Alto Meos, un proyecto de aproximadamente 7.500 millones de pesos que con la gobernación y el hospital estamos desarrollando y aspiramos que ahorita en diciembre se esté dando uso a la comunidad. Esto es un programa que yo sé que a la Comunidad Norte de Santander le va a facilitar a no tener que desplazarse a Bucaramanga o a San Cristóbal o a Bogotá a realizarse todos los exámenes que tienen que ver con el trabajo de radioterapias para temas de cáncer. Y nos va a generar un poquito de teleturismo medicinal con turismo y pues sucederá muy bien que nuestra zona de frontera, nuestra capacidad hotelera está en 32%, 20% por debajo de lo que está la avenida en Colombia. Asimismo nosotros estamos trabajando con el Cuerpo Bomberos de Cúcuta para dotar de un carro bombero escalero. Cúcuta se convirtió ya en una ciudad no lineal sino vertical. Estamos construyendo edificios de más de 8, 9, 10 pisos y Cúcuta no tiene cómo responderle a esa población alta. En un evento, en una situación de riesgo. Y nosotros, junto con la Gobernación y la Alcaldía de Cúcuta y la Unidad Nacional de Bomberos, hicimos un convenio para comprar a ese carro bombero de escalera que pueda, de alguna manera, llegar hasta esos puntos altos en temas de rescate o en temas de apagar un incendio, en fin. Es un tema de más de 2.000 millones de pesos. Entonces, ese carro bombero ya se está construyendo en Estados Unidos y aspiramos ahorita en enero, está lo entregando a toda la comunidad cocutaña. Así, en ningún tema de riesgo, nosotros venimos trabajando en dotación de ambulancias. Hoy, precisamente, ahorita salimos de acá a la Loma de Bolívar a entregar una ambulancia a la IPS Loma de Bolívar. Y el lunes vamos a entregar una ambulancia en el Correimiento de Agua Clara, en la IPS de Agua Clara. También lo estamos haciendo en Chinácota, lo hicimos en Tibú. Y realmente, pues, ese es un tema que a nosotros nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con gestión del virus. Con la Gobernación, estamos trabajando en la dotación de 23 organismos de socorro para que, de alguna manera, estos organismos de socorro tengan todas sus herramientas, todas sus capacitaciones para cualquier eventualidad que se les presente en sus regiones. Pero no nos quiero aburrir más. Yo quiero que el ingeniero Hernando nos dé también el saludo. aprovechar para decirle que también de que Ecopetrol está creyendo mucho en el norte de Santander. Y estamos desarrollando el proyecto en Tibú para poder subir la producción de 2.000 a 20.000 barriques en el 2017. Y es una apuesta muy grande que le está haciendo Ecopetrol al norte de Santander. Así mismo, ya estamos construyendo la planta de gas en Oripaya, aquí en Paso de los Ríos, aproximadamente a 17, 18 kilómetros de Cúcuta, donde le va a 2 millones de pies cúbicos a Cúcuta de gas. Y eso es otra apuesta que está dando Ecopetrol al norte de Santander. Y así, pues, poco a poco les voy contando qué proyectos importantes tenemos nosotros en Ecopetrol para el norte de Santander. Y tal así, que la empresa decidió tener dos gerentes en el norte de Santander. Dos gerentes operativos. Uno que está aquí en Cúcuta. El gerente de productos es el que se encarga de toda la parte operativa de todos los oleoductos en Colombia, está aquí en Cúcuta. Y hay un gerente nombrado en Tibú para todo el proyecto de desarrollo de Tibú. Luego, Ecopetrol le apuesta mucho a Norte de Santander. Le apuesta porque Norte de Santander tiene más reservas para poderle dar a Colombia. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Que esta actividad de ayer y el día de hoy sea de mucha productividad para todos ustedes. Que de igual manera, lo que siempre he dicho yo, expriman, expriman a los conferencistas. Eso no les cuesta nada. No les cuesta nada porque son expertos. Y todo lo que puedan preguntar, todo lo que puedan sacarle a los conferencistas, será de mayor utilidad para todos ustedes en sus actividades diarias. Creo que es una interidad. En elero, para saber si existe la biodiversidad por parte del petróleo y el gobierno departamental para solucionar el problema de la vida de Tibú, que tanto se quema la comunidad, ya por lo menos tiene algún proyecto que lo he visto para tratar de adquirir. ¿Qué es lo que está haciendo? Jota, básicamente nosotros tenemos ahorita, voy a preguntar más o menos tres o cuatro etapas. Primero, Ecopetrol le entregó a la gobernación 15.6 kilómetros de incendio de la vía. Segundo, Ecopetrol en sus momentos está ejecutando la pavimentación de 6 kilómetros de Tibú hacia Cúcuta. Tercero, la gobernación tiene, eso es por una inversión de aproximadamente 15 mil millones de pesos. Tercero, la gobernación está ejecutando un proyecto de pavimentación de bastilleros hacia Tibú por 9 mil millones de pesos. 9 mil más 15 mil son 24 mil. Cuarto, el tema de los pontones. Nosotros ahorita estamos, son 18 pontones y nosotros ahorita estamos para iniciar el arreglo del muevo. Arreglo del muevo por un valor de aproximadamente 2 mil millones de pesos. Y le voy a contar la quinta. Estamos trabajando con el gobierno departamental para ver si puede existir una APP, una alianza público-privada para entregarle en concesión a un concesionario para que construya la vía, la mantenga y económicamente tendrá que cobrar sus peajes. Y como es esto, le puedo decir que nosotros estamos ahorita terminando los estudios y diseños de dos puentes, tres puentes, perdón. El puente de Tibú, puente nuevo presidente, que está sobre la vía de Silleros-Tibú, y el puente de Socoabó, que está entre la vía Tibú hacia el Agabá. Tenemos esos tres diseños, los que estamos terminando en este año, y la idea es revisar si podemos empezar a construir algunos de ellos. Esa es la información que tenemos de la vía de Silleros-Tibú. Ustedes conocen muy bien que existe un compes que se llama el compes Catatumbo y está la vía de Silleros-Tibú-Convención-Laja, que es un proyecto que tiene el gobierno nacional para ejecutar por el orden de los 800 mil millones de pesos. Adicionalmente, yo quiero que ustedes sepan que el puente de Tata, el puente Robo, el que en el invierno, en el 2010, fue afectado, nosotros como Ecopetrol le entregamos a la Gobernación y a la Agencia Nacional de Infraestructura los estudios y diseños que nos costaron aproximadamente 500 millones de pesos. Hoy, hoy, ya empezaron a construir ese puente a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. Ya se adjudicaron los recursos aproximadamente por 30 mil millones de pesos y, es decir, nosotros hicimos un aporte pequeño de 500 millones de pesos para el monstruo de construcción, pero de igual manera estamos también presentes en esa parte. La vía de Silleros-Tibú se inició hace muchos años, se empezó a trabajar desde U hacia Ecopetrol, luego ahí se quedó totalmente abandonada, la vía de Silleros-Tibú se inició hace muchos años, en ese punto de estado, ¿sí? Se ha complicado, ¿qué expectativas hay en el futuro de eso? Porque hace la noche, ¿no? Se iniciaron los reconectos y, ¿no es cierto? Me imagino que la vía de Silleros-Tibú se terminó al instante ahora. Yo no soy la persona oficial para decir lo que les voy a comentar a manera de... entre comillas, una información que debe dar la gobernación, pero lo va a ser un poquito chismoso, decimos nosotros aquí. Dentro de un cómpest que estaba la vía de Tibú-Convención, había 50 mil millones de pesos. De esos 50 mil millones de pesos se sacaron 30 mil palpúentes rojos en estado y 20 mil millones de pesos se van a ejecutar entre Tibú y Urú. De lo que ustedes me comentan, son 17 kilómetros que se ampliaron. Y la idea es que con esos 20 mil millones, por lo menos se trata de pavimentar unos 4 o 5 kilómetros aproximadamente, pero la idea es avanzar en esos kilómetros. Nosotros venimos también desarrollando un proyecto muy importante con todo el mantenimiento de vías del Cacatú. Estamos ahorita trabajando en el TARRA, desarrollando mantenimientos viales, e inclusive la vía Orupachey. Si la conocen, ya terminamos. Ya terminamos una vía que se llama Tresacos y estamos arrancando otra vía en mantenimiento. Ok, yo los quiero volver. Muchas gracias. Tresacos Tresacos